Norman, ¿cómo se debe de implementar todas las regulaciones establecidas para el trabajo? ¿Cuáles son, cómo se implementan en el territorio desde esta jornada? Bien, buenas tardes, Yusnel, a nuestra dirección del partido y del gobierno. Gracias por la felicitación. Igualmente la hacemos extensiva a todas las mujeres de la mesa y de manera general a todas las mujeres de nuestro país. En relación con la primera fase en la que se encuentran el resto de los territorios, en la fase 1 de esa etapa de recuperación, hay un conjunto de medidas en relación con el empleo y el salario que se van a aplicar y vamos a recordarlas. En principio, fomentar el trabajo a distancia, como hemos estado insistiendo, medida que garantiza ese aislamiento y que además trae un conjunto de beneficios para cada uno de los centros laborales, aplicarlo en cada una de las actividades que se justifique y que las condiciones así lo permitan. Ante una interrupción laboral, defender el cambio de labor hacia otras actividades, incluidas aquellas que se determinen por necesidad del territorio, por ejemplo, la producción de alimento, como hemos estado insistiendo. Ese trabajador que va a ser reubicado en otro puesto de trabajo, sea dentro o fuera de su entidad, va a devengar el salario de ese nuevo puesto y no va a perder el vínculo laboral con su entidad. Si no es posible reubicarlo en otro puesto y va a hacer un cambio de labor o actividad, va a mantener su salario básico, por lo tanto, su entidad de origen es a quien le va a corresponder ese pago. En el supuesto de que el trabajador no pueda ser reubicado, va a cobrar una garantía salarial, recordamos el tratamiento anterior, del primer mes el 100% de su salario y a partir del segundo mes va a recibir el 60% mientras dure ese periodo de paralización. Asimismo, se mantiene en esta etapa de que la madre, el padre o el tutor de un menor que se encuentra en el círculo infantil o que se encuentra en la enseñanza primaria o especial, es decir, que se mantiene suspendido, como explicaba la directora provincial de educación, en este momento el sistema educacional, o que decida no llevar al niño al círculo infantil o a ese cuidador particular, va a cobrar durante el primer mes el 100% de su salario y a partir del segundo mes va a devengar el 60%. Ese 60% nosotros enfatizar en que si es inferior a 1.528 pesos, que es el costo hoy de la canasta de bienes y servicios, se va a pagar al trabajador el monto de 1.528 pesos, todo ello con costo al presupuesto de la entidad estatal o en el caso del empresarial, con cada uno de sus recursos. Durante esta etapa los trámites de los órganos de justicia laboral, es decir, los trámites laborales, se van a mantener suspendidos y se van a reanudar una vez que la condición epidemiológica lo permita. Asimismo, con el trabajo por cuenta propia, se va a mantener esta situación de la epidemia como causa de suspensión y todos los trámites de nuevas autorizaciones, de concesión de nuevas autorizaciones, en este periodo se van a suspender. Relacionado con la prevención y la asistencia social, las prestaciones que se vencen, es decir, los trámites que realizan las direcciones municipales de trabajo, que se vencen en el plazo de hasta seis meses, se van a prorrogar de forma tal que no haya ningún tipo de problemática en este sentido. Nos solicitaba el coordinador, hay varias personas con discapacidad que hoy están teniendo problemáticas en las colas, es decir, no se aplica el tratamiento para el vulnerable. Aquella persona que no tiene hoy un mensajero que le pueda buscar la canasta básica o cualquier otro tipo de recurso que necesite, se mantiene esa prioridad en las colas, que haya habido problemáticas en ese sentido. Ahora, en el caso del municipio de Bayamo, que se encuentra en la fase de transmisión autóctona limitada, está vigente la orden ministerial número 65 de la ministra de Trabajo y Seguridad Social de fecha 19 de enero del 2021 y en este caso se mantiene el trabajo a distancia, hay que fomentarlo. Nosotros hemos hecho en varias ocasiones el llamado a cada una de las administraciones. Esto es un momento en que obligatoriamente se exige y más, como explicaba el director provincial de transporte, se suspende el transporte, por lo tanto se exige más aplicar ese trabajo a distancia o ese teletrabajo en ese sector estatal, en todas aquellas actividades, en todos aquellos cargos que por su naturaleza y sus funciones lo permitan e implementar, que le corresponde al administrativo, ese sistema de control para poder medir los resultados. Asimismo, los consejos de defensa, bueno, tienen la facultad de definir o aprobar cerrar alguna actividad o servicio acorde con la situación epidemiológica. Aquel trabajador que esté impedido de asistir a su puesto porque se encuentra en una situación de aislamiento, esté en una situación de cuarentena y que la autoridad sanitaria estatal así lo prescriba, va a recibir durante ese periodo de aislamiento el 100% de su salario. Se ratifica, bueno, la interrupción laboral, como bien explicábamos en la fase, igualmente en la fase número uno, defendiendo siempre el cambio de labor o actividad. Los trabajadores que se declaran interruptos, igualmente, se les cobra, pueden percibir la garantía salarera en el supuesto de que no se puedan reubicar. Y decíamos que esos gastos van a ser asumidos con el presupuesto que se ha aprobado en las unidades presupuestadas y en el sistema empresarial con sus propios recursos. Asimismo, en esta etapa de transmisión autóctona limitada se mantiene la decisión de prorrogar la licencia no retribuida a aquella madre que se encuentra en el disfrute de su licencia complementaria por maternidad y que a su vencimiento resulta imposible su reincorporación porque además no tiene otro familiar que le pueda cuidar a su bebé y que se ha aplazado el otorgamiento desde el círculo infantil. Y también se mantiene de manera priorizada la atención por parte de los trabajadores sociales a aquellos núcleos que son hoy beneficiarios de la asistencia social, en particular a los núcleos vulnerables, garantizando además que los servicios se les presten a domicilio y hacemos esencialmente referencia al servicio de atención a la familia. Yania, una pregunta. Personas vulnerables en este momento, digamos, ¿cómo quedan desde el punto de vista laboral? Es decir, aquellas personas mayores de 60 años, aquellas personas que son hipertensas, que son diabéticas, que son grupos de riesgo en la población, pero que mantienen un vínculo laboral en este momento. Bueno, nosotros recordamos que en la etapa anterior, el año anterior, ciertamente había un tratamiento aprobado por el Ministerio de Trabajo de aplicar en el primer mes el pago del 100% del salario y a partir del segundo, el 60%. En esta etapa ese tratamiento no se aplica toda vez que esas personas van a continuar siendo vulnerables. Es decir, la COVID va a continuar y hay que aprender a convivir con la COVID. Por lo tanto, nosotros lo que recomendamos a las administraciones que en el supuesto de tener un trabajador en este caso, que sabemos que hay muchos y una de las mayores llamadas que nos hacen esencialmente por ese tratamiento de que se aplique, nosotros exhortamos a que se aplique el trabajo a distancia, en el cargo que lo permita. Y de no permitirse y proceder a alguna interrupción laboral, entonces que se aplique el tratamiento como interrupto, pero ciertamente no está aprobado el tratamiento para el vulnerable. Reiteramos, hay que aprender a convivir con la enfermedad que sabemos que todavía el tiempo es prolongado, no sabemos hasta cuándo tendremos que convivir y la vulnerabilidad de esa persona ciertamente se va a mantener. Hay un del también explicar algunos, porque ya se explicó en programas anteriores el tema de los trámites, hay algunos servicios que quisiéramos puntualizar, por ejemplo, los bancos solo van a prestar servicios relacionados con el depósito y extracción de efectivos, la banca electrónica y lo relacionado con la financiación a la producción de alimentos y va a ser en el horario de 8 de la mañana a 12 y 30. En relación con Etexia y Correo, así como la clínica veterinaria van a ofrecer servicios hasta la 1 de la tarde. La ONAP suspende todo tipo de trámite presencial y en el caso del INAS va a prestar servicios de 9 de la mañana a 11 de la mañana priorizando siempre los trámites de pensión por edad e invalidez total, así como la pensión por edad. Gracias, Yania, por toda esta explicación. Yo les propongo que hagamos una pausa en la conversación. Al regreso vamos a conocer detalles acerca de los trámites que corresponden al Ministerio del Interior. las finanzas Además, el Ministerio del Interior